Tengo marcado en el pecho, todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura, desde que te conocí Tengo una huella perdida, entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir No, no, soy una moneda en la fuente, tu mi deseo pendiente, mi ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empiñado Tengo el mar del otro lado, fueras mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio, cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tus tristezas Vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más Tengo una frase colgada, entre mi boca y mi almohada Que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo que me acompaña de noche Cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando Verde pintada de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empiñado Tengo el mar del otro lado, fueras mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio, cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más Argentina, Uruguay, Uruguay, Argentina Es la casa de la cumbia, te traemos el sabor La música más tonera, la música que está de moda En el juego de moda, solo en moda te mueve Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me roba Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me roba Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Con mi pum pum Si algo así cala, le pide a tu fe Porque puede ser que con el que no te tope Me soy boichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete No tiene un par de botellas y ahora está mal el carete Yo también tengo una jipeta, la tengo polestia con to' mi shawty Dejame el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to' la baby Quiere un party, un comentari, fuera de lugar Y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah Salgo así carla, le pide a tu fe Porque puede ser que con el que no te tope Me soy boichota, sin salir del bloque Me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Que no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca Moda, te mueve, te mueve Me fui de vacaciones, con muchas cervezas y canciones Un shot por las buenas amistades y por las bendiciones Y si es lo que pone feo, tú me lo haces bonito Ya no pido más deseos Tengo todo lo que necesito Hey, hey, sorry por la gente que quiere saberlo todo Si pongo el location ya no es un secret spot Hoy voy a pasarla bien y no pensar en na', y no pensar en na', y no pensar en na' Porque a veces pienso tanto Que me olvido de dar gracias cuando me levanto A veces pienso tanto Que me olvido de pensar en mí Que me olvido hasta de dormir, hey Así que no se asusten si desaparezco Un rato bien lejos, yo me lo merezco No me hablan de trabajo, no me hablan de escuela Que ya subí el ancho y abrí las velas Puedo ver el paraíso llegando Isabela Un mango de Mayagüe después pa' la falguera Puerto Rico se ve lindo hasta en Google Maps Yo le quiero dar la vuelta con Sensei con Gaps Lo que traigo es vibra linda, no quiero frontear Pa' la baby yo después saco un disco de trap No me busques que no me vas a encontrar No me vas a encontrar, no, no Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más tesoro Tengo todo lo que necesito Aquí ya son las cinco Pensando las veces que te he visto Pero es que te escribo y no me recito Por favor no me dejes un grito Sabes que me cuesta, yo no insisto Pero por más nadie me despisto Yo sé que me dijiste Será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contenta que tú me hiciste Solo te veo, bebé ¿Cuánto trago pa'ño? No sé Si yo sé que me quisiste Fue por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que esta vez sería distinto ¿Cómo salgo de este laberinto? No hay que ser experto Por saber que te gustaba Te tapaba la cara Pero te estaba viendo Baby no lo pienses más Y total El pareja adentro Y nadie va a ver, no Dime quién te hizo así Dio lo que es talento No estoy expuesto Pa' ver qué tienes puesto Sabes que soy mentira Y es pa' ponernos fresco Como fresco Me dejo acentro si tú no estás Pero estar cerca de ti Me distrae igual Tú siempre vuelves Eso no va a cambiar Te busco y no hay más No hay que buscar Sé que me dijiste Será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contenta que tú me hiciste Solo te veo, bebé ¿Cuánto trago pa'ño? No sé Si yo sé que me quisiste Fue por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que esta vez sería distinto ¿Cómo salgo de este laberinto? Estuve detrás de ti mucho rato Pero tú no estabas pa' un gato 24-7 desacato Una señal y yo te rescato Si tú me dices Nos pillamos esta noche Este velano lo cerramos con broches No le respondan a todos esos motherfuckers Esa tética te combina con el choker No me concentro si tú no estás Si tú vuelves a mí Paro de farrear No malentiendas No voy a cambiar Mejor los parties y las parras Me las meto contigo Fumo contigo Si tú no escribes, baby, pues yo te escribo Yo sé que estamos lejos, pero empiezo a imaginar Las cosas que van a pasar Cuando yo te coja sin ropa Por Miami en el Lambo Sin capota Cómo se mueve de chimba Mi bebé sota Si nos vemos otra vez No hay de otra Yo sé que me dijiste Será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contesta que tú me hiciste Solo te veo, bebé Cuánto te acompaño, no sé Si yo sé que me quisiste Fue por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que esta vez sería distinto Cómo salgo de este laberinto Tú te asustaste y yo me puse triple M Pa' buena, madura, madre Tú te asustaste y yo me puse triple M Pa' buena, madura, madre Pa' buena, madura, madre Pa' buena, madura, madre Pa' buena, madura, madre Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Y el bebé que fue, loco es que muy tragadito Ya sé buscando melado, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, y si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte, y no nos la cuentan los shows Y el martín y el pasaporte, estoy madura dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé, pero me diga que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no traje, que te quedó grande la bichota Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tienes buena mano, y al menos yo te tenía bonito Amor, es que yo sé de lejos mucho, y yo de lejos no veo bebé Dile que bailando te conocí Cuéntale, cuéntale que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, cuéntale que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, cuéntale que soy mejor que él Cuéntale, cuéntale que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, cuéntale que soy mejor que él Cuéntale, cuéntale que te traigo loca Cuéntale, cuéntale que no lo quieres ver Y quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene duda pa' tu traición Que tuviste mis motivos que entre razón Y quizás te habrá el oído como ya el no O que es mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si es por mí no pidas perdón, digo Llega de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorando se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Yo escucho Boda de 9 Con la música que está de moda Tu respuesta Hey ma, como te saco de aquí Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo no quiero olvidar Con otra pero no sabe igual Pa' que te voy a mentir Pa' que te voy a mentir Ando con tu cama pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estas perdidas que vas a hacer hoy Te doy puesta pa'l gino, pa'l vacilo Baby, tú eras real, las otras platico Usiste a tal yendo a hablar romántico Te pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cague la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día No fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma, como te saco de aquí Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trago solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero liar Lo quiero repetir Baby, como el tuyo, cualquiera peca Tú solo dime cuándo quieres que te metes Yo y ando con el combo, lo rompe discoteca Es que bebé, tú eres la neta, pero... Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Perreito lento, ya adentro terminal Si no falta que te decidas pa' irte a buscar Perreito lento, ya adentro terminal Dame luz, que no sé Dame agua, que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Todas las sustancias son más de las tres Dime, fue lo que me hiciste Todas las 6 a.m. y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey man, como te saco de aquí Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' que te voy a mentir Ando, pero pienso en ti Ando, pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Ando pa' ti, canciones cantando Pa' que tú y usted me vayan mojando Taro como la puesta de Lambo Y este todito rico de Lambo Y de que yo me muero mañana A mí tú fuiste la única Que te deja mi música Me enamoré de una puta Te amo y yo no me enamoró Mi único amor es la plata Y me dejó más pachero solo Ser el capitán de tabla Pero prefiero estar solo Mucha que eres de mí pero nada, nada, pues mami Pa' ti, canciones cantando Pa' que tú y usted me vayan mojando Taro como la puesta de Lambo Y este todito rico de Lambo Ando, millones contando Con el cuida gastando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos rajeando Y los que le envidiándose Pa' las mujeres me vayan mojando Sé que estoy en la mira Yo lo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú y usted me vayan Taro como la puesta de Lambo Y este todito rico de Lambo Y si es que yo me muero mañana A mí tú fuiste la única Te revuelto el comando Te deja mi música Ayer lloré Y créeme, mujer, ya no lloré Lo único que pesó en dineral Picha eso, déjame saló En serio me gusta la pistola Me pongo un patrilo Mami de oro Y mi pala es por toda el tarran Te vayan de querer y no me ¡Jajaja! 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 Este es el juegón de moda, solo en moda te mueve, con la música que está de moda. Tú y yo haciendo de todo, 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 tú estás panda con este gato, no con ese piro, tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo, que los panas míos a tus amigas le hacen coro, tú estás panda con este gato, no con ese piro, tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo, que los panas míos a tus amigas le hacen coro, te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo, ando mezclando las pastillas con el romo, y a tus ex novios yo les ofreco plomo. Todos los parceros hablándome de ti, me mandaba canciones en el cole en un CD, estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y yo estoy pensando en ti. Yo sé que estás cansada de tanto chimbear, buscando algo que no se da igual, yeah. Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo, que los panas míos a tus amigas le hacen coro, tú estás solita y yo también, también estoy solo. Yo también tengo ganas, solo dame chance para asimilar, que no he pasado, me cayó bastante, y con mis heridas no te quiero doyar. Pero dime cuál es el secreto que tienes guardado, que nadie lo ha encontrado, y eso me tiene embobado, es que si me piden que te esperes, te espero sentado, tú me tienes en una nube, todavía no he aterrizado. Ay, si me besas me desconfiguro, si te dañaron yo te cu-cu-cu-ro, yo te quiero pa' mí lo ju-cu-cu-ro, me tienes mal con ese Q-L-O. Detenerte también tengo ganas, solo dame chance para asimilar, que en el pasado me caí bastante, y con mis heridas no te quiero dañar. Yo quiero take it slow, 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 eh, porque a ti no te voy a mentir, no, solo dame chance te pido, eh. Mi corazón está como Miami Siempre bajo construcción Me pongo primero a mí Esa es mi única condición Y es que no te quiero pa' nomás, pa' nomás, pa' nomás chingarte Eh, pero tú me estás gustando mucho Por eso quiero confesarte Ay, de la vida que llegaste Besamos rico te pasaste Quiero pegarte a la pared como una obra de arte Si me besamos es contigo puro Si te dañaron yo te cu-cu-cu-ro Yo te quiero pa' mí, lo ju-cu-cu-ro Me tiene mal con el C-Q-L-O Si me besas me desconfi-cu-cu-cu-ro Si te dañaron yo te cu-cu-cu-cu-ro Yo te quiero pa' mí, lo ju-cu-cu-cu-ro Puedo ser tu lugar seguro De tenerte también tengo ganas Solo dame chance para asimilar Que en el pasado me cayó bastante Y con mis heridas no te quiero dañar De tenerte también tengo ganas Solo dame chance para asimilar Que en el pasado me caí bastante Y con mis heridas no te quiero dañar Mi mujer me estaba llamando pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba bailadico perreando y con ella me reí Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Tú me regalaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gaste Me creo bichote tirando los pesos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Let's go Un chotocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien más de chutea ya llegó a la querella No me eches la culpa, culpa es la rica Me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llego a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Hasta que fueran las doce Llego en la pasamo' anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco perreando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle belief Y yo que no me dejo volver Y Ana, tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Llego Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre hago yo pago mi condena Nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre hago yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo entraba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Yo estaba en la disco perreando 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 DJ Jam